¿Quiénes se reúnen hoy a las 11 de la mañana? Está previsto una reunión del Ministerio con el gremio, la Cámara de Empresarios y a lo mejor el gobierno participe también de la negociación. ¿Allí se podría destrabar este conflicto? Esperamos que sí, que sea positivo que se destrabe el conflicto para poder poner en marcha los colectivos que están parados. ¿Qué empresas son las que están de paro en este momento? Y Urquiza, Sierra de Córdoba, Chevalier, La Veloz del Norte, El Práctico, El Rápido Argentino, Andesmar, El Pingüino, en fin, casi todas las empresas de línea nacional. Sergio, ¿cuántos pasajeros calculan ustedes que trasladan o que quedan varados en este momento? Y calculamos que acá en la provincia han quedado entre 10.000 y 15.000 pasajeros. ¿Estabas por viajar? Sí, estoy por viajar. ¿A dónde te ibas? A Concepción. ¿Qué te han dicho? Que no, que siga el paro y, bueno, va a tener que ir más tarde. ¿Cómo vas a hacer? Yo estoy de viajar desde ayer, pero no puedo ahorita. ¿Qué tengo que esperar? Que cerra la nueva vuelta y para poder viajar. ¿Qué pasa con tu trabajo? Eso es lo que yo digo, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la culpa para esto? No sé, ¿qué solución harán? ¿Qué solución habrá? Bueno, lo único que nos perjudicamos somos nosotros. Estamos nosotros los encargados tratando de solucionar los problemas del momento, de los pasajes que han salido, que tenían que salir ahora. ¿Cómo se soluciona? Bueno, le damos la solución al cliente, ¿no? Le devolvemos la plata, se lo cambiamos de fecha, se lo canjeamos al boleto. La solución se la damos. La gente viene, pregunta, se le dice que es paro por tiempo indeterminado y el que quiere cambiar el boleto se lo puede cambiar, se lo puede volver. Todo lo que se pueda colaborar con el pasajero. No se traslada a nadie, ¿no? ¿En qué? No, no. Por ejemplo, los equipos de AFA que tienen que viajar. A nadie. ¿Usted viajaba por qué empresa? Por la Urquiza o Sierra de Córdoba. ¿Y qué le han dicho? De Carlos Paz, ¿eh? Y como de Carlos Paz no salía el Onibolo, vinimos en un local hasta acá para ver si la empresa acordó, le dijeron que es ahí, que sí, ahí está mi señora y me hace seña que sí, que entonces lo otro fue. Entonces cambió de empresa y pudo lograr el viaje. Creo que sí, ahí está mi señora, la veo muy contenta, así que se ve que sí.